Durante esta madrugada, personal de la Brigada Investigadora de Robos detuvo a tres integrantes de una banda responsable de reiterados robos, quienes efectuaban sus ilícitos a través del método de lazo y alunizaje. La situación se produjo cuando los antisociales se aprontaban a realizar un nuevo atraco a una botillería en Calle Valparaíso.